¡Bienvenido a Novi! ¡Es un cordobo, güey! Vamos a arrancar con el entrevistando, tengo bastantes preguntas ¿A dónde van a ir? Tranquís, y van a ir aumentando Ya está todo autorizado por la señorita Arito Que me dijo que tiene miedo Pero, bueno Sí, tengo el origen, eso lo sé ¿Tenés alguna persona que te inspira? ¿Alguna persona de tipo famosa? Puede ser familiar, famosa Ponele, ahora que quiero empezar en YouTube Me inspira mucho Marti Viense y Luli González, obviamente, fan Ok Lo primero que te fijás en una persona Tanto físicamente por un lado, personalidad aparte Tipo, como que al toque la mirada En físicamente lo primero que le ves Es los ojos Y de personalidad, ¿qué le ves? Si es atento o no Si es atento en el sentido que esté arriba Tampoco sea un pesado de mierda, ¿no? Pero... ¿Pero qué? ¿Hay en detallitos? Claro, como que sí Algo que te caracterice Una sola cosa Indecisa Decime cómo te ves de acá a cinco años O sea, porque la pregunta es tipo cómo te ves en el futuro Pero te voy a preguntar de acá a diez Me veo viajando por el mundo Ese es mi objetivo Buen objetivo, me encanta Viajar Para acompañada o sola? Alguien, me da igual Así de cuenta que no podés conservar más números de WhatsApp No tenés Instagram, no tenés nada Solo podés conservar cuatro números de teléfono ¿Cuál es eso? El de mi mejor amiga Ok, ¿male? Sí, es como male Algo hay un montón Pero no sé Yo soy de mi mejor amiga porque se me enojan todas Si no, no voy a decir quién Ok, ok Tengo como si Mi papá La persona que me gusta Y mi mamá Eh... ¿Tienes algo que la gente piense de vos que no sea cierto? Eh... Bueno, conocidos piensan que soy muy antisocial Pero no soy tan antisocial como piensan Ok, conocidos y desconocidos Tipo, ponele En mi caso es ser tincho Entonces yo desmiento Eso me pasa a mí mucho ¿Qué te dices milipili? Venía nada sobre milipili, no sé qué Después llego, se ven como hablo y dicen Ah, está bien Que somos de pueblo Sí, de nuevo pueblo Y a la pora venga todo Está bien Está perfecto ¿Qué tal? ¿Recuerdo de la infancia que no olvides? Eh... ¿Recuerdo de la infancia? Ay, qué difícil Cuando me robé... Sí, robé Arregué Cuando me robé una masa Tipo de esas masas que venían Y me la hicieron devolver El cosito de plástico amarillo Claro Bah, yo lo compraba y era amarillo Tenía un olor especial encima Pero sí, me robé eso y me la hicieron devolver Eso nunca más me lo vi Es una vergüenza Mal ahí que te hicieron devolver No es mal ahí ¿Con qué tipo de personas no podrías llevarte bien? Eh... ¿Crees en la fidelidad? Ya no Nada Eh... Sí, sí, creo Uy, cuando vengan esas preguntitas Papu, qué lindo Conociones empezamos ¿Sólo podés comer una sola comida para el resto de tu vida? Fideos con tuco Qué simple Qué simple ¿Te gusta ir a tomar mates a la plaza? No, me gusta O sea, me gusta el mate pero no estoy bien Bueno, ir a la plaza a sentarse al pasto y jugar al uno Fideos con tuco, dijo Sí, sí, qué querías No sé, a lo mejor me decías Milanesa, la Napo, Sushi Nada, fideos con tuco Fideos con tuco ¿Lo que más te gusta de vos? Mi irresponsabilidad con tuco ¿Y lo que menos te gusta de vos? Que vivo en una nube de pedo No sé ni de lo que están hablando Ponerle y me preguntan Y no tengo... No sé Si te planteo y te pregunto Arito ¿Vos cambiarías algo del pasado? ¿Qué dirías? No, porque de la verdad no tengo Migo, a esta chica hay que llevarla al Senado ¿Qué hago? Haciéndole una entrevistando en Twitch ¿Eh? ¿Qué hago? La llevemos al Senado, boludo Dale ¿Estás enamorada? No, ya no No, ¿sabés que no? Última vez que rebotaste Yo sé de hace mal, pero te rebotaste ¿En una fundadita? Sí Pensé clarito, no rebotaba ¿No? Ok, bueno, ¿me ve así de fácil? No No, al revés Y no, y si rebotar es cuando... Y bueno Si vos en cara, si rebotás, no es que sos fácil Es que no te digo bola No, pero si yo reboto Pero yo te pregunté La última vez que vos rebotaste ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Que me rebotaron? Claro Ah, no No, mentira No, pero ¿qué pasó? Me parecía, ¿viste? Ahora no estamos entendiendo Obvio que si te van a encarar Debes ser bastante selectiva Seleccionadora Sí, 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 seleccionadora total Obvio ¿Hace cuánto sos TikToker, Arito? Un año O sea, un año y cinco meses Un año y medio Un año y medio ¿Estás de novio? No, estaba ¿Qué pasó? Y acá somos todos oídos Corté hace un mes, creo Hace poco Hace poco O sea, que ahora Ahora estás allí No Yo lo oculté Porque no quería Tipo, en las redes sociales Mostrarlo Porque sabía que era un quilombo Y como que no No quise Pero lo que pasó Fue que No me sentía No sé si valorada Pero no me sentía cómoda Entonces yo digo No, ya está Chao Chao Alá, ¿vos cortaste? Sí Perfecto ¿Qué te dirías A la última persona Que te comiste? Te la quiero ver de vuelta ¡Me canteó! Sí Le gustó Sí, me gustó Poco se habla Poco se habla De que le gustó Poco se habla ¿Con qué persona Te gustaría colaborar? Bueno, voy a colaborar Con Ceres Ala Se propoco Alvere Con Martín Y Luli Pero bueno Es medio imposible Por el momento Pero sí No sé Ok Pregunta Importante Para capaz Mucha gente Ok Arito ¿Usted tendría Algo Con alguien de redes? Sí No lo veo Por qué no Arito Está dispuesta a todo ¿Qué haces mal? ¡Algo que hagas mal! ¡Algo! Si no hubieras sido influencer ¿Qué negocio te gustaría hacer? Estuve en inglés desde que tengo 7 años Así que profesora en inglés O algo de eso ¿Sabés hablar en inglés? ¿Fluido? Sí, bastante A ver ¿Has probado drogas? No A mi papá le Mi papá fuma Y cuando era chiquita Le agarraba los cigarrillos Él me corría atrás Y yo se los Los acudía Y los gastaba Los odio O sea Tu papá No te compraba abusos Porque le rompías todos los cigarrillos Y compraba etiquetas de cigarrillos Claro Igual yo también lo hice Yo también lo hice La agarré a mi vieja Y la escondía Yo se las mojaba No, yo se las escondía Le escondía toda la etiqueta O se las reboleaba a la bolsa Tipo Salía de carne A la bolsa Jodiaba ¿Te cae mal alguien del ambiente? Y vos Les dije Esto es por plata Yo las traje Porque los dos dijimos Bueno, colaboramos Nos pagan Y listo Ganamos No joda No nos pagan nada Me lo tengo que aguantar Basta Bueno, acá Vamos a entrar En una pregunta Una pregunta Va a definir Si puedo preguntar Otras preguntas Ok ¿Sos virgen? No Ok Listo No sé por qué Ese no Miedoso Porque ahora Puedo hacer preguntas ¿Ves? Tita ¿Se te recontagió la onda Con los de la planta de abajo? Perdón, Iván Me estaban saludando Mentira No había nadie No había nadie Y ella miró No había nadie Encima miré el vídeo ¿Quién me iba a saludar? Había Estaba el El chorro de la vuelta El que estaba poniéndome la antena Del wifi Eh ¿Tuviste una Muy mala experiencia? ¿Tuviste muy mala experiencia? La primera vez La misma no fue tan mala La misma sí La dura fue muy mala Del 1 al 10 Que malo No digas el nombre Pero que malo Queremos saber Que malo Era como la primera vez De ambos Pero pará Toda esa descripción Ahí Toda esa descripción Llegó un punto Que lo logró O En esa vez No pudo concretar Y ¿Prayó? Como que esa vez No Te puedo traer Sí El pibe pensó que sí Pero en realidad no 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo fue? Ella culo Sin haber metido La chaucha ¿Cómo fue? Estaba re excitado Pibes no la metiste La primera vez No lo lograste Fue toda una Una cosa psicológica tuya No pudiste hacer nada La ya te No No Qué mal Qué mal Pobre Pobre No estás embarazada ¿No? Estás escupida Ay menos mal Toquemos la primera No con patas no Y vos Yo quiero saber algo Vos en tu En tu subconsciente Cuando estaba ocurriendo eso ¿Qué pensabas? O sea No te reías Para no Destruirlo Estaba tipo Funera Vos estabas Estabas tipo Sí, sí No puede ser No Ser Abby Te reías Y al pibe lo arruinabas Tipo El pibe no No aparecía Mientras más Esto fue mi novio Por dos años Y después repontó Sí, sí Y después se volvió a caer O sea No, no, no El loco Claro El loco al otro día Chocho O sea El loco al otro día Mami Papi Soy un crack No No habías hecho nada Ya suena dosis cuartos Y ya me pinta salir El ambiente Red tu mano Pinta boca y espe Si tu juega me andas buscando Voy corriendo hasta ahí No sé por qué estoy cantando No me importa nadie Y ahora quieres bailoteo Se baila toda noche De boteo